así es chicos bienvenidos a un vídeo de solo pasa en chile ¡Buena cabros! ¡Chúbame el pene! ¡Soy terrible! ¡Burro concho de mares! ¡Como te cagan hermano! ¡Hermano eran 5 lucas! ¡Hermano! ¡Eran 5 lucas que te dieron puro! ¡Qué chocino weón! ¡Estúpido! ¡La gente no tiene que ir al fútbol! ¡Como sale acá en chile lo más probable que se lo vayan al fútbol igual weón! ¡Jajaja! 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 ¿Mamá? ¿Alguna vez te has dicho que cocina rico? ¡No! ¿Entonces para qué sigues cocinando? ¡Para alimentarte vos con toda la pulgada! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Si la sacas, es tuya ¿Ya? Tienes que solamente tirar el billete y te doy todas esas monedas de chocolate ¡Jajaja! Y te doy la lucha ¿Eh? Si voy, es super difícil No creo que pueda ¡pincha de tu madre! Diego, ¿qué estás haciendo? No, no estoy viendo porno ¡Mentira, weón maricón estáis haciendo ticton! ¡Ya pate 21 años! Todo lo weón serio acá hay que operar algo natural eso No tiene idea de que me acabo de rapar así que vamos a ver su reacción ahora Acabo de llegar ¡Ya! ¿Qué? ¿Quedaste como el pico? Literal cago el pico Las mujeres embarazadas con más de 13 meses de embarazo Ya cabrón, no es el reto, mis pies Si tenés inmortal atrás, si tenés en cámara frontal Ahora te ve entero rico, a ver intentémoslo ¿Me intento? ¿Qué guay va a ser el piñero o no? Este que va a estar editando estas cuestiones, ¿a dónde guay? ¿Y en el paín, puy guay? Y por eso, somos subdesarrollados Pero se estaba editando en el paín guay Cochino lacra en la concha de tu madre No sabís ni ponerte un parche curí Te venía a hablar de salud, viejo culiao feo Con esa mascarilla te parecía el depredador Conchetumare Anda, da las noticias a los Simpson embarazos Ojalá el virus de mierda se transmute Se transforme en pichula y se te meta en la raja Viejo conchetumare ¿Cómo no entienden que su mamá está afajada? ¡Puta! ¡A mí me es porrazo! ¡Cagó el teléfono! ¿Pero cómo? ¿Eso no pasa? O sea, o sea, tenía que haber venido el... O sea, tuvieron que haber abierto el teléfono y todo Yo creo, para que la caja esté así de suelta Para que lo tomí y se desarme Yo gusté un bombazo terrible anoche Que yo estaba hablando de los platos Y dice, ¡ah! Hice así Y muchas gracias a mis seguidores Para enseñar mi español Hoy aprendí que botella, eso También significa pichula Yo no sabía eso Y eso es mi pichula favorita Que tengo en ese momento Yo tengo eso, esa pichula en mi nevra Por mucho tiempo Y me gusta mucho beber de esa pichula Como, ¡ah! Es muy, muy, muy rico tener eso en tu boca Pues, no la pichula, pero Lo que está en la pichula Y yo tengo muchas, 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 muchas pichulas en mi nevra Me gusta tener muchas pichulas Avenida Alemania Oh, man Me gusta tener muchas pichulas O sea, me gusta tener... Ah, se vuelve cagó Cagó Me ando un saltamontes Me cagó la pata jaja 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 un mil mojonsito jaja pero era que me hizo rea wea uff me hizo caca lo bueno que son drogadictos el acido, la pasta base no les sirve le sirve un eclipse oye bocon son puro cuero de bocon la rica la rica la rica la rica este grande bocon no cuero xx 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 qx ¡Gracias!